hola soy mauricio quintero ángel estoy aquí en la sala de jairo y tengo el gusto de presentarles el prototipo de protección facial para el personal médico este es un desarrollo que hemos hecho en la universidad del valle s de palmira para que el personal médico pueda construir un elemento de protección personal básico para su protección ante ante el desabastecimiento que estamos viviendo por el kobe 19 esta careta es una barrera que cubre de la coronilla hasta la barbilla y entre los caballones auriculares y que permite que el personal médico se proteja frente a gotículas y aerosoles que son unas gotas o micro gotas que pueden tener el virus y que se producen cuando una persona tose o estornuda y adicionalmente pues reduce la carga viral a la que se expone el personal médico digamos que al tener una barrera en frente a la cara pues se protegen las mucosas como los ojos la nariz la boca y esto pues reduce entonces la exposición que tiene el usuario de la careta ante el virus y también protege de la contaminación superficial que puedan tener los tapabocas que deben utilizarse esta careta de protección facial pues no reemplaza el tapabocas pero puede aumentar su vida útil al protegerlo y evitar su contaminación esta careta se validó con un panel de expertos 30 expertos del área de la salud que nos han retroalimentado el prototipo y que nos permiten entonces presentarlo y hemos pensado también en un protocolo de desinfección y de limpieza para que esta pues sea una opción útil que el personal de la salud pueda fabricar en casa y que si no lo tiene pues se proteja ante ante el virus